Es amos de fiesta con Jesús, es amos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Y hoy todos reunidos en la fiesta, es Cristo quien va a servir. Es amos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Y hoy todos reunidos en la fiesta, es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios, yo voy a andar las calles de oro con Jesús. Yo voy a andar las calles de oro con Jesús. Yo voy a andar las calles de oro, voy a andar las calles de oro. Voy a andar las calles de oro con Jesús. Él es mi Rey, por cuanto yo le amo. Él es mi Rey, que se oiga. Todos los días alabanzas yo le canto, aleluya. Él es mi Rey, por cuanto yo le amo. Él es mi Rey, no hay otro como Él. Todos los días alabanzas yo le canto, aleluya. Él es mi Rey, viva la fe, viva la esperanza y vive el amor. ¡Viva la fe, viva la esperanza y vive el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza y vive el amor! ¡Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva la esperanza y vive el amor! Se puede más fuerte hermano, aleluya. ¡Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey! Que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el rey. Que viva, que viva Cristo. ¡Alabé! Que viva el rey, va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Si este pueblo empieza a orar, el Señor descenderá, va bajando la gloria de Jehová, va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Si este pueblo empieza a orar, el Señor descenderá, va bajando la gloria de Jehová, la gloria de Jehová cayó en el Sinaí, aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre juego me te costé juego me te costé Juego me te coste, de la cabeza a los pies Juego me te coste, juego me te coste A la vela De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies Yo vine a buscar, yo vine a buscar Es que vine a buscar, si yo vine a buscar Aleluya Juego, fuego en el altar Juego, fuego en el altar Fuego, fuego en el altar, de día columna de nube, de día columna de nube, a la vez, de día, nube y de noche, de día, nube y de noche, fuego, de día, nube y de noche, fuego, yo vine a buscar. Fuego, fuego en el altar, fuego, fuego en el altar, fuego, fuego en el altar, solo darle la libertad, solo darle la libertad, solo darle la libertad al Espíritu de Dios. Solo darle la libertad al Espíritu de Dios, solo darle la libertad. Solo darle la libertad, solo darle la libertad, solo darle la libertad. Solo darle la libertad, solo darle la libertad. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, en la casa de Cornelio, el fuego descendió. Hablaron nuevas lenguas, el diablo se corrió. En la iglesia primitiva, hablaron nuevas lenguas, el diablo se corrió. En el aposento alto, el fuego descendió. Hablaron nuevas lenguas, hablaron nuevas lenguas, el diablo se corrió. Y ahora en hilo vasco, el fuego descendió. Hablamos nuevas lenguas, el diablo se corrió, se corrió, se corrió. Se corrió, se corrió, el diablo se corrió, se corrió, se corrió. Deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor, y recibe la bendición. Yo siento que me está tocando, aquí en mi corazón, si yo siento que me está tocando, aquí en mi corazón. Solo deja que te toque el Señor, alábele, deja que te toque el Señor, y recibe la bendición. Solo deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor, y recibe la bendición. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Así, 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 así se alaba Dios. Así, 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 así se alaba Dios. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Si ese pueblo empieza ahora, el Señor va bajando la gloria de Jehová. Vamos cantando hasta que baje el poder de Dios. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. Vamos cantando hasta que baje el poder, vamos cantando hasta que baje el poder de Dios. Vamos cantando hasta que baje el poder de Dios. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Si ese pueblo empieza a orar, va bajando la gloria de Jehová. El Señor va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. El Señor va bajando la gloria de Jehová. A que tú no sabes lo que en la iglesia pasó, lo que pasó, lo que pasó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo que sobre el pueblo se derramó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo que sobre el pueblo se derramó Así, así, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Así, así, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre Y el poder de Dios ya está aquí Y el poder de Dios ya está aquí Se mueve la mano de Dios en su palabra viva Se mueve la mano de Dios en su palabra viva Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve la mano de Dios en su palabra viva Se mueve, se mueve, se mueve con poder Con, con, con poder, con, con, con poder Con, con, con poder se mueve la mano de Dios Con, con, con poder, con, con Amasaya, amasaya, poder La mano de Dios, oh hermano, deja que se mueva Se mueva, se mueva, se mueva Oh hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón Oh hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva Oh hermano, oh hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Yo siento como que la gloria bajó del cielo, bajó aquí Yo siento como que la gloria bajó del cielo, bajó aquí Y a mí me da poder, poder Si me da poder, poder Y me da poder, poder Para poder vencer Yo siento como que la gloria bajó del cielo, bajó aquí Y a mí me da poder, poder Si me da poder, poder Y me da poder, poder Para poder vencer Y a mí me da poder, poder Y a mí me da poder, poder Para poder vencer Aleluya, gloria a Dios El Señor está aquí Aleluya, gloria a Dios El Señor está aquí Aleluya, gloria a Dios Yo lo estoy sintiendo en mí Aleluya, gloria a Dios Yo lo estoy sintiendo en mí Aleluya, gloria a Dios El Señor Aleluya, gloria a Dios, el Señor está aquí Aleluya, gloria a Dios, yo lo estoy sintiendo en mí Aleluya, yo lo estoy sintiendo en mí Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva Se mueve la mano de Dios Se mueve, se mueve, se mueve con poder Con, con, con poder Se mueve la mano de Dios Tu iglesia, Señor, tu iglesia, Señor Necesita tu grande poder Tu iglesia, Señor, tu iglesia, Señor Necesita tu grande poder Manda fuego, Señor, manda fuego, Señor Y bautizanos con tu poder Manda fuego, Señor, manda fuego, Señor Y bautizanos con tu poder Y manda la promesa, mandala, Señor El fuego glorioso del Pentecostés Manda la promesa Ahí está cayendo, ahí está cayendo Pentecostés Y de tu santocito De tu santocito Manda, Señor, ese gran poder Y de tu santocito Manda, Señor, ese gran poder Oh, poder Pentecostés Ven hoy a mí Oh, poder Pentecostés Ven hoy a mí Quiero yo sentir el gozo De ese fuego tan glorioso Oh, poder Pentecostés Ven hoy a mí Oh, poder Pentecostés Ven hoy a mí ¡Decláralo! Oh, poder Pentecostés Ven hoy a mí Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Pero ¿quién es el que vive? Pero ¿quién es el que salva? ¡Que se oiga! Y ¿quién es el que bautiza? Pero ¿quién es el que viene? Mi Cristo vive Y a su nombre gloria A su nombre A su nombre A su nombre A su nombre Él viene pronto Y a su nombre gloria A su nombre A su nombre A su nombre A su nombre En su nombre hay poder 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 En el nombre de Jesús Hay poder Pentecostés En el nombre de Jesús Hay poder Pentecostés En su nombre hay poder En su nombre hay poder En su nombre hay poder, en el nombre de Jesús, hay poder Pentecostés. En su nombre hay poder Pentecostés, hay poder Pentecostés. En su nombre hay poder Pentecostés. Pentecostés, hay poder Pentecostés. Pentecostés, Pentecostés, Pentecostés. En su nombre hay poder Pentecostés. En su nombre hay poder Pentecostés, hay poder Pentecostés. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Vamos, alaba, 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 alaba. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder. Vamos iglesia, al que vino a adorar a Dios, métase. Métase en alabanza, métase en alabanza. Apláudale un minuto al que vive, al que vive, al que vive, al que vive. Él vive y reina, Él vive y reina, Él vive y reina. Él es el todopoderoso, Él es el gran yo soy. 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 Y recibe con alabó, al que vive. Hijo de Dios. ¡Dale tu mejor aplauso al que vive! ¡Aleluya! 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 Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y hoy todos reunidos en la fiesta, es Cristo quien va a servir. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y hoy todos reunidos en la fiesta, es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, yo voy a andar las calles de oro con Jesús. Yo voy a andar las calles de oro con Jesús, yo voy a andar las calles de oro, voy a andar las calles de oro, voy a andar las calles de oro con Jesús. Él es mi Rey, por cuanto yo le amo, Él es mi Rey, que se oiga, todos los días alabanzas yo le canto, aleluya. Él es mi Rey, por cuanto yo le amo, Él es mi Rey, no hay otro como Él, todos los días alabanzas yo le canto, aleluya. Él es mi Rey, viva la fe, viva la esperanza y vive el amor, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey, que viva Cristo. Él es mi Rey, que viva la esperanza y vive el amor, que viva el Rey, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva el Rey, que viva, que viva Cristo. Que viva el Rey, 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 que viva el Rey de Jehová, si este pueblo empieza a orar, va bajando la gloria de Jehová, la gloria de Jehová cayó en el Sinaí, aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, aquel monte, que Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, aquel monte, ¡Fuego me decosté! De la cabeza a los 10 ¡Fuego me decosté! ¡A la 가져! De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies Yo vine a buscar, yo vine a buscar Es que vine a buscar, si yo vine a buscar ¡Aleluya! Fuego, fuego en el altar De día, columna de nube, de día, columna de nube A la vez, de día, nube y de noche De día, nube y de noche De fuego, de día, nube y de noche Yo vine a buscar Yo vine a buscar ¡Aleluya! Fuego, fuego en el altar 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 Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad A su nombre A su nombre A su nombre A su nombre En la casa de Cornelio El fuego descendió Hablaron nuevas lenguas El diablo se corrió En la iglesia primitiva Hablaron nuevas lenguas El diablo se corrió En el aposento alto El fuego descendió Hablaron nuevas lenguas El diablo se corrió 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 El diablo se corrió Se corrió Se corrió Se corrió El diablo se corrió Se corrió Se corrió El diablo se corrió Y recibe la bendición, solo deja que te toque el Señor Yo siento que me está tocando aquí en mi corazón Si yo siento que me está tocando aquí en mi corazón Solo deja que te toque el Señor Alábele, deja que te toque el Señor y recibe la bendición, solo deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor y recibe la bendición. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Así, así, así se alaba Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba Dios, así, 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 así se alaba Dios Batiendo las manos todo, batiendo las manos todo, batiendo las manos todo Así se alaba Dios, va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová Si ese pueblo empieza a orar, el Señor descendera, va bajando la gloria de Jehová Vamos cantando hasta que baje el poder de Dios, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios Vamos cantando hasta que baje el poder, vamos cantando hasta que baje el poder de Dios, oh gloria a Dios Oh gloria a Dios, vamos cantando hasta que baje el poder Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová Si ese pueblo empieza a orar Va bajando la gloria de Jehová El Señor descendera va bajando la gloria de Jehová Ah, que tú no sabes lo que en la iglesia pasó Lo que pasó, lo que pasó Ah, que tú no sabes lo que en la iglesia pasó Lo que pasó, lo que pasó Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo que sobre el pueblo se derramó Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo que sobre el pueblo se derramó Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios A su nombre, a su nombre A su nombre, a su nombre Y el poder de Dios ya está aquí Y el poder, alábele Y el poder de Dios ya está Y el poder de Dios ya está aquí Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Se mueve con poder Se mueve la mano de Dios Amas, ajay, amas, amas Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder, con, 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 con poder, con, 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 con poder, se mueve la mano de Dios, con, 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 con poder, con, 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 Se mueva, oh hermano deja que se mueva dentro de tu corazón. Oh hermano deja que se mueva, se mueva, se mueva. Oh hermano deja que se mueva dentro de tu corazón. Así, así, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios. Yo siento como que la gloria bajó del cielo, bajó aquí. Yo siento como que la gloria bajó del cielo, bajó aquí. Y a mí me da poder, poder, sí, me da poder, poder. Y me da poder, poder, para poder vencer. Yo siento como que la gloria bajó, la gloria bajó, la gloria bajó. Yo siento como que la gloria bajó del cielo, bajó aquí. Y a mí me da poder, poder, sí, me da poder, poder. Y me da poder, poder, para poder vencer. Y a mí me da poder, poder, sí, me da poder. Y me da poder, poder, para poder vencer. Aleluya, gloria a Dios, yo lo estoy sintiendo en mí. Aleluya, gloria a Dios, yo lo estoy sintiendo en mí. Aleluya, gloria a Dios, el Señor. Aleluya, gloria a Dios, el Señor está aquí. Aleluya, gloria a Dios, yo lo estoy sintiendo en mí. Aleluya, gloria a Dios, yo lo estoy sintiendo en mí. Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva. Se mueve la mano de Dios, se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Con, con, con poder, con, con, con poder. Con, 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 con poder, se mueve la mano de Dios. Tu iglesia, Señor, tu iglesia, Señor, necesita tu grande poder. Tu iglesia, Señor, tu iglesia, Señor, necesita tu grande poder. Manda fuego, Señor, manda fuego, Señor, y bautizanos con tu poder. Manda fuego, Señor, manda fuego, Señor, y bautizanos con tu poder. Y manda la promesa, manda la, Señor, el fuego glorioso del Pentecostés. Manda la promesa, ahí está cayendo, ahí está cayendo. Pentecostés, y de tu santuecito, de tu santuecito, manda, Señor, ese gran poder. Y de tu santuecito, de tu santuecito, manda, Señor, ese gran poder. Oh, poder, Pentecostés, ven hoy a mí. Oh, poder, Pentecostés, ven hoy a mí. Quiero yo sentir el gozo de ese fuego tan glorioso. Oh, poder, Pentecostés, ven hoy a mí. Oh, poder, Pentecostés, ven hoy a mí. ¡Decláralo! Oh, poder, Pentecostés, ven hoy a mí. Aleluya. De ese fuego tan glorioso. Oh, poder, Pentecostés, ven hoy a mí. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Pero ¿quién es el que vive? Pero ¿quién es el que salva? ¡Que se oiga! Y ¿quién es el que bautiza? Pero ¿quién es el que viene? Mi Cristo vive y a su nombre gloria. Mi Cristo vive y a su nombre gloria. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Pentecostés, en su nombre hay poder. En el nombre de Jesús hay poder. Pentecostés, en su nombre hay poder, en su nombre hay poder, en su nombre hay poder, en el nombre de Jesús. Hay poder Pentecostés, en el nombre de Jesús, hay poder Pentecostés, en el nombre de Jesús, hay poder Pentecostés, vuelve Pentecostés, vuelve Pentecostés. Hay poder Pentecostés, vuelve Pentecostés, vuelve Pentecostés, vuelve Pentecostés, de la cabeza a los de, de la cabeza a los de, de la cabeza a los de. Fuego me te corté, alabe la gloria de Dios, se me dio su gloria De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies Yo vine a buscar, yo vine a buscar Juego, fuego en el altar, fuego, fuego en el altar Juego, fuego en el altar, fuego, fuego en el altar Si yo vine a buscar, es que vine a buscar Juego, fuego en el altar, fuego, fuego en el altar Juego, fuego en el altar, fuego, fuego en el altar A su nombre, a su nombre y a su nombre Vamos, alaba, 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 alaba Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder Vamos iglesia, el que vino adorar a Dios, métase Métase en alabanza, métase en alabanza apláudale un minuto al que vive, al que vive, al que vive, al que vive Él vive y reina, Él vive y reina, Él vive y reina Él es el todopoderoso, Él es el gran yo soy a su voz se sujeta a los vientos hay poder, hay poder, hay poder, hay poder en esta hora bendito Dios, alabe al Señor, gloria a Jesús cierre sus ojos hermanos, concéntrese en el Señor bendito Dios alábele porque Dios está en este lugar, dice su palabra que donde están dos o tres reunidos, que en su nombre, ahí está Él, dice la palabra vamos a alabar a Dios, vamos a comenzar con ese coro que dice yo sé que Cristo viene, gloria a Jesús y a su nombre yo sé que Cristo viene, yo espero su venida yo sé que Cristo viene, yo espero su venida y aquel que esté preparado, se irá con Él para arriba y aquel que esté preparado, se irá con Él para arriba y para arriba, y para arriba, para arriba y no para abajo para arriba, y para arriba, para arriba y no para abajo subiendo, subiendo, subiendo y no bajando ¡Súbaláble! subiendo, 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 subiendo y no bajando yo sé que mi redactor me va a venir a llevar yo sé que mi redactor me va a venir a llevar y el polvo no toco esté, y ahí Él me levantará el polvo no toco esté, y ahí Él me levantará y levantará y me levantará al cielo Él me llevará me levantará y me levantará al cielo me llevará Estamos pidiendo un avivamiento Estamos pidiendo el poder de Dios Estamos pidiendo un avivamiento Estamos pidiendo el poder de Dios El poder del Padre ¡No se oye la iglesia! El poder del Santo Espíritu de Dios El poder del Padre ¡Muestre al diablo que estirale sea la lava! Espíritu de Dios Y este gozo no va a pasar Porque lo siento en mi corazón El fuego viene, viene Los malos salen, salen Y los cristianos alaban al Señor Y ya no hay tristeza, ya no hay dolor Para los cristianos que alaban al Señor Ya no hay tristeza, ya no hay dolor Para los cristianos que alaban al Señor Ninguna religión podrá cambiar tu ser La sangre de Jesús, todo lo puede hacer Ninguna religión puede cambiar tu ser La sangre de Jesús, todo lo puede hacer Pero conviértete a Él, conviértete a Él, conviértete a Él Conviértete a Él, conviértete a Él, conviértete a Él Conviértete a Él, conviértete a Él y salvo será Yo tengo un abogado, él me defiende, él siempre está ocupado, pero mi adiente, él nunca pierde un caso, todos los da. Que a alguno le interesa saber su nombre, Jesús se llama, que a alguno le interesa saber su nombre, Jesús se llama, un milagro, Dios quiere hacer en mí, quiere sanarte, quiere salvarte, quiere ayudarte y hacerte bien. Un milagro, Dios quiere hacer, un milagro, Dios quiere hacer, y Jesucristo cree solamente, y el milagro sucederá, después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará, después de la batalla. Él nos coronará, Él nos coronará en aquella santación. Más allá, más allá, en aquella santación Cierra tus ojos y alabales porque la batalla nos coronará En aquella santación Más allá, más allá, en aquella Cierra tus ojos y alabales porque la batalla nos coronará En aquella santación La vida del cristiano es muy alegre La vida del cristiano es muy alegre Por eso no comparto que usted es mal a ver Alegre cuando canta, alegre cuando ora Alegre cuando escucha la palabra Alegre cuando canta, alegre cuando ora Alegre cuando escucha la palabra del Señor Pero qué felicidad Te levanten el poder de Dios Te levanten el poder de Dios Te levanten el poder de Dios Pero qué felicidad Te levanten el poder de Dios Aquí está la gloria Te levanten el poder de Dios Si, si es poder de Dios Si, si es poder de Dios en ese sitio más poder Queremos más poder, queremos más poder, cada día más. Queremos más poder, queremos más poder, queremos más poder. Poder, poder de Dios, poder, poder de Dios, y aquí está la presencia del Señor, la presencia del Señor, la presencia del Señor. Aquí está la presencia del Señor, la presencia del Señor, la presencia del Señor. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está lleno de promesión. La gloria de Dios cayó en el monte Sinaí. La gloria de Dios cayó en el monte Sinaí. Que le sienta hoy. Es sierta hoy Es sierta hoy Que le sienta hoy, 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 que le sienta hoy. Y algo está descendiendo, y algo está descendiendo desde el tronco de los cielos. Esto es el Espíritu Santo, y Santo, Santo. 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 El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, y Santo, y Santo, y Santo, y Santo. El Espíritu 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 Santo, y Santo. A su nombre gloria Y esto significa Y esto significa Estamos en victoria En victoria En victoria Al que me hablo no quiera Yo sigo en victoria Al que me hablo no quiera Yo sigo en victoria En victoria Seguimos en victoria Cuando levantan la mano Se declaran en victoria Seguimos en victoria Seguimos en victoria Y en victoria En victoria En victoria Y en victoria En victoria Como toca el Espíritu Santo Yo siento como llega El Espíritu Santo Me está llenando mi hermana Me está llenando mi hermano Me está llenando mi hermana Me está llenando mi hermana Y en victoria Y en victoria Y en victoria Y llena Nazaret, llena Nazaret, llena Nazaret, llena Nazaret, llena Nazaret En la casa del cordelero el fuego se encendió Hablaron nuevas lenguas, el diablo se escorrió Y ahora en esta edad el fuego se encendió Hablaron nuevas lenguas, el diablo se escorrió Se escorrió, se escorrió, se escorrió ese animal Se escorrieron los principales, se escorrieron las potestades Se escorrieron los gobernadores, se escorrió, se escorrió Se escorrió, se escorrió, se escorrió ese animal Se escorrió, se escorrió, se escorrió ese animal Corre, corre, satán, corre, corre y date prisa Ya llegó el poder de Dios para darte una paliza Corre, 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 que llegó el poder y corre, 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 que llegó el poder, y corre, corre, que llegó el poder, y se derramó. Levanta tu mano, hermano, y dale la bienvenida, y dale la bienvenida, bienvenido espíritu tan, bienvenido el poder de Dios, bienvenido espíritu tan, bienvenido el poder de Dios. Y alábale con las manos, con los pies y con la boca Y verás como el poder de la espiritual Y te toca, te toca, te toca el poder de Dios Y deja lo que te toque, y deja lo que te toque Y deja lo que te toque, con poder Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva Se mueve la mano de Dios en su palabra viva Se mueve, se mueve, se mueve con poder Y deja lo que te toque, y deja lo que te toque Toca libera, 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 libera Libera liberación, libera el poder de Dios Libera liberación, libera el poder de Dios En el nombre de pesos, hoy se rompen las cadenas En el nombre de pesos, hoy declaro libertad En el nombre de pesos, hoy se rompen las cadenas En el nombre de pesos, hoy declaro libertad Solo dale la 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 libertad Y dale libertad al poder de Dios 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 que el poder se iba a derramar y el poder ya se derramó. y el poder ya se derramó. Es como un fuego cayendo sobre mí. Es como un fuego cayendo sobre mí. Se queima, se queima, se queima, se queima. Se queima, se queima, se queima, se queima. Y lo más se merece la gloria y la alabanza. Lo más se merece la gloria y la alabanza. Solo para él, solo para él. Solo para él, solo para él. Jesús, venazaré. Los ciudadanos no tienen poder. Los ciudadanos no tienen poder. Ni Jesús tiene el poder. Ni Jesús tiene el poder. Y puedo que te quemen. Y quiero que te quemen. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Aleluya! 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 Solo dale la libertad ¡Aleluya! 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 Fue el Espíritu Santo que sobre el pueblo se derramó. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Y el poder de Dios ya está aquí. Y el poder, alábele. Y el poder de Dios ya está. Y el poder de Dios ya está aquí. Se mueve la mano de Dios en su palabra viva. Se mueve la mano de Dios en su palabra viva. Se mueve, se mueve. Se mueve, se mueve. Se mueve con poder. Se mueve la mano de Dios. Amas, ay, amas, ay, amas, amas. Se mueve la mano de Dios en su palabra viva. Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Con, con, con poder. Con, 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 con poder. Con, con, con poder. Se mueve la mano de Dios. Con, con, con poder. Con, con, con. Amas, ay, amas, ay, a poder. La mano de Dios, oh hermano deja que se mueva, se mueva, se mueva, oh hermano deja que se mueva dentro de tu corazón, oh hermano deja que se mueva, se mueva, se mueva. Oh hermano deja que se mueva dentro de tu corazón, así, así, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios. Yo siento como que la gloria bajó del cielo, bajó aquí. Yo siento como que la gloria bajó del cielo, bajó aquí. Y a mí me da poder, poder, sí me da poder, poder, y me da poder, poder, para poder vencer. Yo siento como que la gloria bajó, la gloria bajó, la gloria bajó. Yo siento como que la gloria bajó, la gloria bajó, la gloria bajó, la gloria bajó aquí. Yo siento como que la gloria bajó, la gloria bajó, la gloria bajó, la gloria bajó, la gloria bajó. Aleluya, gloria a Dios, el Señor está aquí Aleluya, gloria a Dios, yo lo estoy sintiendo en mí Aleluya, yo lo estoy sintiendo en mí Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva Se mueve la mano de Dios Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Con, con, con poder, con, con, con poder Con, con, con poder, se mueve la mano de Dios Tu iglesia, Señor, tu iglesia, Señor Necesita tu grande poder Tu iglesia, Señor, tu iglesia, Señor Necesita tu grande poder Manda fuego, Señor, manda fuego, Señor Y bautizanos con tu poder Manda fuego, Señor, manda fuego, Señor Y bautizanos con tu poder Y manda la promesa, manda la, Señor El fuego glorioso del Pentecostés Manda la promesa Ahí está cayendo, ahí está cayendo Pentecostés Y de tu santuacito, de tu santuacito Manda, Señor, ese gran poder Y de tu santuacito, de tu santuacito Manda, Señor, ese gran poder Oh poder, Pentecostés Ven hoy a mí Oh poder, Pentecostés Ven hoy a mí Quiero yo sentir el gozo De ese fuego tan glorioso Oh poder, Pentecostés Ven hoy a mí Oh poder, Pentecostés Ven hoy a mí ¡Declárenlo! Oh poder, Pentecostés Ven hoy a mí Aleluya De ese fuego tan glorioso Oh poder, Pentecostés Ven hoy a mí Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Pero ¿quién es el que vive? Pero ¿quién es el que salva? ¡Que se oiga! Y ¿quién es el que bautiza? Pero ¿quién es el que viene? Mi Cristo vive Y a su nombre gloria A su nombre A su nombre A su nombre A su nombre Él viene pronto Y a su nombre gloria A su nombre A su nombre En su nombre hay poder En el nombre de Jesús hay poder Pentecostés En su nombre hay poder En su nombre hay poder En el nombre de Jesús hay poder, Pentecostés. ¡Fuego, Pentecostés! ¡Fuego! ¡Fuego, Pentecostés! ¡Fuego, Pentecostés! De la cabeza a los 10, de la cabeza a los 10, de la cabeza a los 10. ¡Fuego, Pentecostés! Alabe la gloria de Dios, se metió su gloria. De la cabeza a los 10, de la cabeza a los 10. ¡Fuego, Pentecostés! ¡Fuego, Pentecostés! ¡Fuego, Pentecostés! Al que vino a adorar a Dios, métase. Métase en alabanza, métase en alabanza. Aplaudale un minuto al que vive. Al que vive, al que vive, al que vive. Él vive y reina, Él vive y reina, Él vive y reina Él es el todopoderoso, Él es el gran yo soy A su voz se sujeta los vientos Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder Hay poder, hay poder